Hola, hola. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Aquí ya en diciembre. Estoy un poco tarde con los bulbos porque, bueno, he tenido ciertas dificultades en casa que, bueno, bueno. Ahora los bulbos han estado durmiendo por como un par de meses, más o menos, y debería haberlos sacado ya hace como más de tres, como unas tres semanas, y lamentablemente, pues, este, están un poquito lentos ahora, pero para, en esta ocasión lo que yo voy a hacer es no sacarlos de las macetas donde engordaron, porque estos bulbos engordaron todo el verano, entonces están súper duros, firmes, gorditos, están muy bonitos, y normalmente yo lo que hacía era sacarlos de las macetas para, este, colocarlos en otras macetas individuales y esperar que florezcan y gozar de sus flores. Pero ahora la voy a cambiar un poco y voy a mantenerlas en estas macetas para, este, tenerlas allí durante la floración y después de la floración y seguir engordándolos, ¿no? Es lo que quiero tratar en esta oportunidad. Para esto, bueno, es más fácil porque no voy a sacar, no voy a resembrar, entonces voy a utilizar el hueso, el polvo de hueso, la harina de hueso, que es alta en potasio. Fósforo, 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 es nitrógeno NPK, fósforo, sí, alto en fósforo, alto en fósforo que es para, este, incrementar la floración y sobre todo en bulbos, ¿no? Esto es, este, recomendado especialmente para bulbos, como ven ustedes ahí están los, los frutos de los pulvos. Entonces, este, vamos a colocar esto, este polvito, y tratar de enterrarlo y luego vamos a regar abundantemente para que pueda romperse ese letargo, ese, ese tiempo de dormancy que, de, que estaban durmiendo los pulvitos. Bueno, entonces aquí hay que tener cuidado con las mascotas, sí, porque como es olor a huesos, a ellos les encanta, pues esto, y pueden venir y escarbar, entonces hay que tenerlos alejados de, de estas macetas por un tiempo, ¿no? Entonces, aquí estoy agregando el, el polvo de huesos, la harina de huesos, y vamos a mezclar, luego, luego, vamos a agregar el polvo de huesos y tratar de mezclarlos, parcirlo lo más que se pueda, para agregar, agregar un plus de fertilizante, ¿no? Entonces, ahora aquí con este cuchillito, voy a tratar de mezclar con la tierra un poquito, como enterrarlo. Está un poco, está bien dura la tierra, porque ya le eché un poquito de agua, pero está bien dura porque han estado así, en dormancy, han estado durmiendo, o por dos meses sin agua, nada de agua, solamente en un sitio que estaba en sombra y frío, ¿no? No helado, frío. Entonces, ahora voy a regar para luego terminar de, tratar de mezclar un poco el, el polvo de huesos, ¿no? Como les digo, hay que darle un riego bastante profundo, pero traten de colocar el agua lentamente, ¿no? Para que pueda darle tiempo de absorber, y que no vaya todo hasta el fondo, ¿no? Este es el único riego que se le va a dar hasta que veamos, este, que la tierra esté nuevamente completamente seca, o cuando ya vemos que empiezan a salir las varas florales. Acordémonos que estos bulbos tienen la reserva de nutrientes en los bulbos, entonces no necesitan mucho para poder desarrollar. Por eso en las tiendas los hemos visto incluso en sus cajas, con sus hermosas flores, cuando ya se están pasando, porque seguramente que les agregan alguna cosa para que ya empiecen a, a florecer, ¿no? Pero ya tienen todo en los colos. Entonces, como ven, he colocado bastante agua. Yo lo tengo en dos bandejas, en dos jardineras, en las cuales han estado todo el verano pasado, después de que florecieron conmigo aquí en enero, febrero, y cuando llegó el verano, este, lo saqué afuera, y engordaron precioso, tomaron sol y todo. Entonces, quiero que vean un poquito de cerca cómo están. No hay ningún rastro de hoja, ¿no? Ellos están totalmente dormidos, como ven aquí, todo esto. Quizás le voy a cortar toda esta parte de aquí para liberar esta parte y esperar los brotes, ¿no? Les llega un poquito de sol. Este puerto ya está más abrigado, también está más iluminado, y van a mostrar este señal de las varitas, que es lo que deberían sacar primero varitas florales y luego hojas, ¿no? Ese es el síntoma que nos indica que estamos correctos con los amarilis. Porque cuando nosotros, este, vemos que comienzan a sacar solamente solamente hojas, es un mal signo de que nuestra floración, este, va a tardar, o quizás va a ser cero. Sí, lamentablemente es un amarilis que solamente va a agotar, este, hojas, ¿no? Creo que en este caso es porque el amarilis no ha tenido el tiempo de recarga en el verano. Así es que como no es nuestro caso, porque nuestros amarilis sí están cargaditos, por eso cuando termina la floración se chupan los burgos, se ponen arrugaditos, y, este, no están duritos, están blandos, porque han perdido toda su reserva, pero en este caso es lo que vamos a hacer y luego vamos a ver cuando ya empiecen a florecer, les voy a colocar el update de los amarilis en este año 2023-2028. Hasta pronto, amigos. Bye.